Y ahora, las noticias locales en 24 horas, congelen Quiñones. Televidentes amigos, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos a su noticiero local de 24 horas. Les contamos, más de 600 delitos se han cometido en Quito en lo que va del año con el uso de motocicletas. Por ello, ante las preocupantes cifras presentadas por la Policía Nacional, la Comisión de Movilidad impulsará el proyecto de ordenanza para regular el uso de este tipo de vehículos para un solo pasajero en ciertas zonas y con franjas horarias. Los delincuentes en Quito se han especializado según la Policía Nacional. Y un claro ejemplo de ello es con el uso de herramientas que emplean para cometer los delitos, como lo ocurrido en el intento de asalto en la avenida de Los Chiris, en el que se investiga incluso si los antisociales utilizaron motocicletas que pusieron a prueba a las de los uniformados. La movilidad fue en qué tipo de motos, incluso. Fueron motos de mejor capacidad que la nuestra. Entonces, ya hay esta especialización. En lo que va del año en Quito se han cometido 610 delitos con el uso de motocicletas. Y los horarios más conflictivos son entre las 5 y 9 de la mañana y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Cómo operan estos señores? En dos. Porque el uno, mientras mantiene, prendida el vehículo. Él es el estado de alerta, la maniobrabilidad. Tiene un grado de experiencia, experticia para maniobrar. El de atrás es el que ejecuta todo. Él es el que se va a bajar, es el que va a gatillar. Él va a hacer todo. Ante esta situación y con estas cifras, la Comisión de Movilidad de Quito retomó el debate para presentar el proyecto que regule el uso de motocicletas para un solo ocupante, en ciertas zonas y con franjas horarias. Es necesario que la Comisión de Movilidad retome todo este diálogo, sin duda alguna, sin estigmatizar a todas las personas que son motociclistas, sin pretender que todas las personas, yo creo que incluso, son mucho más la gente buena que anda en motocicleta, la gente que usa para trabajo, la gente que usa para desmovilizarse, pero por estos pocos, por esta gente que delinque, en este tipo de vehículos se hace necesario que retomemos esta normativa para poder ser discutida en el Consejo. La próxima semana presentarán un texto alternativo para convertirlo no solo en una ordenanza de restricción vehicular, sino de seguridad. La ordenanza es absolutamente necesaria. Creo que tal y como está en la norma, podemos hacer controles, pero no necesariamente estos controles surten el efecto que nosotros necesitamos. No es una ordenanza de restricción o de control de la movilidad como tal, es decir, del tránsito de las motocicletas, sino que hay que darle un agregado de seguridad. La Comisión de Movilidad espera presentar la propuesta final en 15 días para que pueda ser debatida en el Pleno del Consejo Metropolitano. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. El Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza para regular el porte de armas blancas en el espacio público en Quito. Nuestra compañera Estefany Paz está en el municipio y a esta hora nos cuenta todos los detalles de esta información. Estefi, adelante, buenas tardes. Así es, Helen, amigos televidentes, muy buenas tardes. Con 17 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, se aprobó finalmente en segundo debate esta ordenanza para regular, para controlar el porte de armas blancas en espacio público. Se establecerán entonces sanciones para aquellas personas que utilicen este tipo de herramientas sin autorización. Pero para que nos cuente un poco más detalles, estamos precisamente con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Muy buenas tardes. Coméntenos, bueno, después de un debate que tardó más de cuatro horas, finalmente se aprobó esta ordenanza. En efecto, yo creo que esta es una gran noticia para todo el pueblo de Quito. Hemos, después de un trabajo esforzado de la Comisión de Seguridad, obtenido los votos suficientes para que entre en vigencia en el Distrito Metropolitano la ordenanza que prohíbe el uso de porte de armas blancas, lo cual nos va a permitir, a través de los agentes civiles metropolitanos, hacer ese control. No va a ser posible que ya ahora en el distrito personas utilicen cuchillos, utilicen destornilladores, todo tipo de armas que ponen en riesgo la seguridad y la vida de nuestros habitantes. Esto tomando en cuenta también que gran parte, la mayor parte de los hechos delictivos se cometen con este tipo de armas blancas, ¿no? Sí, definitivamente. Esto nos ha señalado las estadísticas de la Policía Nacional y también del Observatorio de Movilidad. Creemos que este es uno, tan solo uno de los elementos en los cuales tenemos que seguir trabajando. Luego vendrá la ordenanza relativa a dos personas de una moto, que esperamos así mismo aprobarlo, que es la tarea que tiene que hacer el Consejo para lograr que esos índices de inseguridad que lamentablemente vive Quito puedan disminuir. ¿Desde cuándo estará vigente ya esta normativa? Bueno, inmediatamente lo sancionaré y pondremos en vigencia, tenemos que ejecutar más bien de manera inmediata. Perfecto, muchas gracias. Pero para conocer también un poco cuáles serán las sanciones a propósito de esta reforma a la ordenanza que se aprobó el día de hoy en el Pleno del Consejo, estamos con el presidente de la Comisión de Seguridad de Permiso. Buenas tardes, Bernardo Abad. Desde esta comisión se impulsó también la iniciativa de esta ordenanza. De hecho, obviamente, desde la iniciativa de esta Comisión de Seguridad que conjuntamente con la Comisión de Uso de Suelo lleva adelante esta política pública de prohibir el uso de arma blanca en el espacio público. Fue duro, realmente hemos venido trabajando más de un año en esto y el día de hoy la gran mayoría de concejales, más del alcalde, votamos. Obviamente hubo ciertos concejales que se abstuvieron que incluso votaron en contra. ¿Cómo serán finalmente las sanciones? A ver, una persona que sea encontrada portando arma blanca en el espacio público va a ser retenida, se le decomisará lo que es el arma blanca y se le sancionará con medio salario básico unificado, excepto aquellas que sean encontradas en espacios especiales turísticos, en parques metropolitanos y en el transporte público. Ellos recibirán una sanción de un salario básico unificado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Helen, amigos televidentes, ustedes ya lo han escuchado. Entonces, estas son las sanciones para aquellas personas que porten armas blancas en espacio público. Tanto medio salario básico, en general, en todo el distrito metropolitano, y en ciertas zonas de mayor concurrencia, también se sancionará, se multará con un salario básico unificado. En los próximos días, esta normativa entrará ya en vigencia, según lo anunció también el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Con esta información, regreso contigo, Helen Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Steffi. Muchísimas gracias por la información. Ya era necesario que se pueda aprobar esta ordenanza para que pueda regular este tema en la capital. Ahora les contamos que vehículos de la policía que deberían estar patrullando las calles no están operativos por su mal estado. Esta problemática sucede en el sector de Conocoto. Mientras tanto, sus moradores piden mayor presencia policial. Veamos. Más de seis patrullas de la policía del distrito Los Chillos se encuentran en este estado, con las llantas bajas y invisible deterioro. Estos vehículos que deberían estar patrullando las calles se encuentran estacionados en los exteriores de esta unidad. Conversamos con algunos de los moradores de la parroquia de Conocoto, ubicada al suroriente de Quito, y coinciden en que es necesario una mayor presencia policial. Bueno, se escucha que hay muchos asaltos, que hay violaciones, que los ladrones... Hay mucha inseguridad en los locales comerciales. Genaro Martínez es padre de dos niños. Él está realmente preocupado porque no se siente seguro y tampoco respaldado por la policía. ¿Cuál policía? Muy poco, ausencia total, la verdad. Poco o nada, están patrullando. No se está teniendo presencia policial, como para sentirse protegido. Mónica también es madre de familia. Con indignación nos cuenta que en una ocasión llamó a la policía por un robo en el local en el que trabajaba, pero la patrulla nunca llegó. Le robaron el local aquí arriba de ropa y la policía primero dijo que no hay evidencias, que no hay nada de eso y que no se puede hacer nada y solo por teléfono y nunca vinieron. Por su parte, otros moradores del sector afirman que sí hay presencia policial, pero que esta no es suficiente para combatir la delincuencia. Hacen un intento, yo puedo decir que sí, sí, pero usted sabe, la policía pasa, ellos se esconden, pasa la policía y vuelven a salir. Por eso, Roberto pide a las autoridades que en lugar de realizar patrullajes esporádicos, instalen un punto de vigilancia continua en el parque central, porque este espacio es una de las zonas conflictivas del sector. Yo pienso que la presencia policial debería ser un poco más constante, quiero decir que no se muevan del sitio. Solicitamos una entrevista a la policía de este distrito, pero por cuestiones de agenda no nos pudieron atender. Sin embargo, adelantaron que están trabajando para rehabilitar estas unidades. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Cansados de los continuos casos de inseguridad, moradores del sector de Quitumbe, en el sur de Quito, organizaron una marcha. Aseguraron que es necesario unirse para combatir la delincuencia. Decenas de moradores del sector de Quitumbe, en el sur de Quito, salieron a las calles para protagonizar una marcha en contra de la inseguridad. Explicaron que no van a quedarse con los brazos cruzados mientras los delincuentes siguen cometiendo robos y asaltos. Es algo en el que nosotros como comunidad debemos juntarnos para poder repeler un poco la delincuencia y la inseguridad que tenemos todos. Todos los conjuntos que usted puede ver estamos totalmente juntos para poder ir en contra de la delincuencia. Salieron con antorchas, palos, bates y hasta machetes a gritar consignas relacionadas a luchar juntos contra la delincuencia. Desde el Paraíso del Sur, San Gabriel, Solidaridad y Balcones del Sur. Estamos ya cansados del incremento de la delincuencia. Y más que todo, si nosotros vivimos en el temor y el miedo, nos roban todas las mañanas, todas las noches en la parte del terminal. Cada día se sigue incrementando la delincuencia. Frente al aumento de los robos en esos puntos, los vecinos colocaron cámaras de seguridad e inclusive realizan rondas nocturnas por el sector. Sin embargo, señalan que esas medidas, adoptadas por su cuenta, no son suficientes. El llamado es el conjunto Paraíso del Sur y los demás conjuntos que están aledaños a Quitumbe, que luchemos. O sea, juntos con los patrullajes, con todas las medidas de seguridad que podamos hacerlo para ganarle la delincuencia. No nos va a ganar la delincuencia a todo un Quito completo. Con esta marcha, lo que también buscaron los moradores de Quitumbe es dejar un claro mensaje a la ciudadanía para que se replique en otros sectores. Creo que todo Quito en cada uno de los barrios están concientizando esta situación para poderse juntar y lamentablemente la policía no se da abasto y toca nuevamente el pueblo unirse para poder repeler la delincuencia. En Quito, Alberto Luna, 24 horas. Fue desarticulada una banda de asaltantes que se dedicaba al robo en las paradas de buses y dentro de las unidades de transporte. Siete personas fueron detenidas durante los allanamientos. Seis allanamientos se realizaron durante la madrugada de este jueves. En San Juan, Conocoto, El Calzado y La Magdalena están los inmuebles en donde vivían los delincuentes pertenecientes a una banda delincuencial que asaltaba en los buses. Como modalidad, el robo en los corredores viales, robo a personas en donde procedían a robar a las personas celulares, laptops, carteras, cámaras fotográficas y luego procedían estos a vender de manera ilegal a la gente con menos valores. En total, siete personas fueron detenidas, registran antecedentes penales y todos son de nacionalidad ecuatoriana. Entre las evidencias, las autoridades encontraron celulares, dinero en efectivo y computadoras portátiles. Esta organización delictiva operaba en el sector sur de la capital. En su mayoría, siempre operaban en el sector de los corredores viales, inclusive tenemos denuncias, operaban en los buses interprovinciales, intercantonales, en el sector del Valle de los Chillos y Tumbaco. En la operación que tuvo tres meses de investigación previa, participaron agentes de la CID-Provac, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y el Grupo de Intervención y Rescate. Los detenidos ya se encuentran a órdenes de las autoridades. Con cámaras de David de la Torre, Carla Cerón, 24 Horas. Más noticias en 24 Horas. Los pasos irregulares de la frontera entre Carchi y Nariño son usados para ingresar droga al país. El alcaloide se comercializa en espacios públicos y en los exteriores de establecimientos educativos. Nuestro compañero Jairo Jacome con un informe a esta hora. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Varios son los casos de micro y narcotráfico que se logran frustrar en esta zona fronteriza, tanto en lado ecuatoriano como colombiano. Luego de tres meses de investigación y seguimiento, los agentes antidrogas lograron desarticular una red delictiva dedicada al microexpendio de drogas en diferentes calles, parques y avenidas de Tulcán. Estos ciudadanos se dedicaban al expendio de heroína, marihuana, cocaína, pasta base de cocaína. Tres viviendas fueron allanadas por la policía, donde se decomisaron diferentes tipos de droga, como de igual forma armas de fuego y la captura de cuatro extranjeros, que se dedicaban además a ofrecer los alcaloides a estudiantes de diferentes establecimientos educativos, tanto para el consumo como para el expendio, involucrando a los menores en este delito. Estas personas se dedicaban en las partes exteriores de las comunidades educativas, ya que tenían un vehículo, que es la motocicleta, en donde también conocíamos que expendían droga a algunos jóvenes que se dedican al consumo de sustancias superadas la fiscalización. Esta droga es ingresada por los pasos irregulares que existen a lo largo de la frontera para su comercialización en la provincia y al interior del país. Dos cargamentos fueron aprendidos por las Fuerzas Armadas en menos de 24 horas durante sus patrullajes de rutina. Los paquetes venían en unos cartones, hacían pasar como mercadería, pero al abrir los cartones ya se encontrían unas envolturas, tenían un logotipo, el amarillo, azul y rojo, una cinta alrededor de estos paquetes. La droga se produce en laboratorios ilícitos instalados en la selva surcolombiana y transportada hacia el cordón fronterizo en vehículos con doble fondo para su almacenamiento en viviendas del sector y su posterior ingreso a territorio ecuatoriano. A través de una diligencia de allanamiento donde los uniformados llegan a un inmueble empleado para el almacenamiento de estos elementos para la fabricación y expendio de sustancias estupefacientes. Varias son las redes del narcotráfico desarticuladas tanto en la frontera ecuatoriana como colombiana. Se pone especial atención en los exteriores de los establecimientos educativos para evitar casos de consumo y expendio de drogas. Retornamos a Estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchas gracias por la información. Ahora les contamos que estudiantes de un plantel educativo en la parroquia Chonta Punta, esto es provincia del Napo, eran transportados en la cajuela de una unidad de transporte público. Los jóvenes grabaron la peligrosa manera de viajar a cumplir sus jornadas escolares. El caso está en manos de las autoridades competentes. Así como lo vemos en las imágenes, en la cajuela abierta como si fueran carga u objetos, viajaban estudiantes de la unidad educativa a San José de Chonta Punta, en el cantón Tena, provincia del Napo, al centro educativo. El presunto responsable sería el conductor de la unidad de servicio público de transporte disco número 41 de la operadora Ciudad del Coca. Imágenes que se viralizaron y que motivaron a las autoridades del transporte en la provincia a tomar acciones inmediatas ante lo sucedido. Nosotros hemos recabado ya todos los elementos necesarios para iniciar el proceso administrativo sancionador en contra de la operadora que parte con un informe jurídico que emitimos nosotros como dirección provincial conocedores del hecho. La ruta que cubría el bus de pasajeros salió desde la ciudad del Coca por la belleza hasta la ciudad del Tena. A los padres de familia les genera una enorme preocupación este tipo de acciones. Sostienen que se da por la falta de contratación del servicio de transporte escolar para sus hijos, que era normal hasta enero del presente año. Bueno, que para que no se den más estos actos esperamos de que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto y por favor viabilice la contratación del transporte escolar. Según informe de la autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito en Napo, José Valdés, hay la presunción de que la unidad de transporte habría recorrido con exceso de pasajeros. Por lo que esta mañana llegó hasta la Fiscalía de Napo a presentar la denuncia en contra del conductor del bus para que sean las autoridades las que determinen si hubo o no responsabilidad directa. Por faltas administrativas leves que irían con una multa de cuatro salarios básicos, existen las graves que sean sancionadas con seis salarios básicos y las muy graves con ocho salarios básicos. Ahora, el tema de Fiscalía, al que nosotros hemos puesto también en conocimiento del señor fiscal, va más dirigido al conductor. El director distrital de Educación, Lenin Tapia, sostiene que la contratación del servicio de transporte escolar para la zona, está en proceso. Más allá de que ya el año lectivo vigente está a las puertas de culminar. El proceso igual de contratación está en firme, prácticamente estamos ya en la parte final, que es la adjudicación, y a partir del 9 de junio, prácticamente el servicio para la unidad educativa y va a estar ya operativa. Alrededor de 250 estudiantes de más de 30 comunidades rurales de la parroquia Chontapunta utilizan este medio de transporte a diario para llegar a cumplir con sus jornadas pedagógicas. En la provincia del Napo, Roberto Verde Soto, 24 horas. Hoy, 2 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. En el marco de esta fecha, compartimos con ustedes un informe realizado por la Secretaría de Inclusión que revela la precaria situación de estas mujeres en Quito. Las trabajadoras sexuales tienen ingresos mensuales de 400 dólares, es decir, debajo del salario básico unificado, y el 75% no tiene acceso a ningún tipo de medicamentos por parte del Estado. La Secretaría de Inclusión presentó el informe que recoge la situación de las mujeres trabajadoras sexuales que elaboran en el Centro Histórico de Quito. Esto solamente fue la investigación de las asociadas. No están aquí las personas que no están asociadas y que son por lo general víctimas de tráfico y trata. Por eso promovemos nosotros la asociatividad para que se protejan. Según los datos recogidos luego de un censo que inició en octubre de 2021, en total son 289 mujeres que trabajan ejerciendo la actividad sexual en el casco colonial, agrupadas en cuatro organizaciones. Las condiciones, lamentablemente, las condiciones de las compañeras de trabajo sexual se ven afectadas porque están rodeadas en sí de todo el centro histórico de libadores, de venta y consumo de drogas, de riñas, que sobre todo aumentan en las tardes y noches, entonces se vuelven más vulnerables. De este total de mujeres, 247, es decir, el 85% tienen ingresos mensuales de 400 dólares por mes debajo del salario básico unificado y el 75% no tiene acceso a ningún tipo de medicamentos por parte del Estado. Un tema crítico es que a mayor edad menores de ingresos, entonces hemos hablado con las asociaciones de trabajo sexual para no solamente invitarles a firmar un acuerdo de convivencia, sino también para desarrollar estrategias de rendimientos económicos, ya que no tienen seguridad social, pues que tengan una vida digna cuando son mayores de edad. Luego de este informe se espera realizar una reubicación de las trabajadoras sexuales, pero con su consentimiento. Para justamente determinar los lugares más adecuados que permitan una convivencia más sana, porque la población también se siente afectada, está estigmatizada, entonces se ponen capas y se ve cuáles son los procesos o los lugares donde pueden tener mejores condiciones para el ejercicio de su trabajo. También luego de revelar la situación de las mujeres, se les brindará alternativas de capacitación y educación para que mejoren su condición de vida. Helen Quiñones, 24 horas. Usted puede recuperar los puntos de su licencia de conducir de manera voluntaria y sin necesidad de llegar a cero como antes sucedía. Conductores quienes por algún motivo hayan perdido sus puntos en su licencia podrán recuperar su puntaje de manera voluntaria y sin necesidad de llegar a cero como lo dispone la nueva ley de tránsito. Hoy ya no se necesita perder los 30 puntos para recuperar los puntos de la licencia. Hoy en día lo que el ciudadano puede hacer es que a partir de los 15 puntos o menos pueda acceder a cursos de recuperación a nivel nacional. Para acceder a la recuperación de puntos, los conductores profesionales y no profesionales seguirán un curso en una escuela de capacitación debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito. La lista de las escuelas la encuentra en www.ant.gov.es A la primera vez los ciudadanos recuperan 15 puntos si es que durante el año tendrían la necesidad de hacer una nueva recuperación ya no recuperarían 15 sino únicamente 10 y finalmente 5 en ese orden. De acuerdo a la malla curricular aprobada por la ANT las escuelas de capacitación impartirán cursos en temas de educación vial, ley de tránsito, psicología aplicada, primeros auxilios entre otros. Dentro de los requisitos está el certificado de licencia vigente que tiene que emitir la ANT la especie de la licencia de conducir que independientemente de los puntos que tenga se tiene que mostrar también se tiene que mostrar la cédula de identidad ya no se solicita copias de cédula de identidad eso ya está prohibido en nuestro país y tienen que hacer un pago de acuerdo a las tasas de la ANT que son más o menos 68 dólares El usuario debe hacer el curso en una escuela distinta a la que obtuvieron la licencia de conducir además la autoridad señala que perdidos los 30 puntos de la licencia sin haber realizado ningún curso se suspenderá de forma automática por 60 días En Quito Juan Miguel Rodríguez 24 horas El usuario de la licencia Gracias por ver el video.